Bueno, final del partido de quinta división, de la ruta de Belgrano 2x0, un partido que creo que Belgrano fue digno, lo buscó hasta el final, no se le abrieron los caminos, palos, travesaños, no tanta participación de los arqueros, creo que el 2x0 fue demasiado número para Boca, y no partió que ninguno de los dos, peleaba por nada en esta última fecha, sin chances, pero lindo encuentro. Estamos con uno de los defensores que siempre está, cuando se lo llama, cumple, y creo que también muchas veces se ha quedado con algún que otro gol en su árbol, Elías Calderón, bueno, ¿cómo lo viste el partido? ¿Muy trabado? No, sí, fue un partido muy trabado, ellos lograron el marco, el primer gol muy rápido, y eso como que nos bajó un poco, después tratamos de jugar, pero no se pudo. A ver, si uno analiza el esquema de Belgrano, rápido por fuera, tanto con Lencioni por izquierda, con la salida de Hernando Romero por derecha, un Axel que se aguanta todo, pero más allá de eso, hoy no acompañó la suerte, creo que las herramientas las tenían, pero no pudieron invocarla. Sí, tres pelotas en el palo pegaron, la mala suerte estuvo de nuestro lado, y ellos tuvieron dos ahí, bueno, tuvieron más de dos, pero dos fueron adentro y terminó 2x0. Sí, tampoco tuvieron tanto, yo creo que las que llegaron, convirtieron, y alguna que otra que por ahí podrían haber marcado un gol más, pero tampoco tanto, yo creo que el empate por ahí, me gustaría decir que por ahí, por carácter y la hora de ir a buscarlo, creo que Belgrano por ahí podría haber merecido un poquito más. Sí, fue un trijante, la mala suerte, jugó en otro lado y terminamos abajo. ¿El penal fue una mano clara o no? Porque desde ahí arriba no la pudimos ver bien. No, fue un centro, la quiere rechazar, la quiere parar el Tuco, y la para y le pega la mano justo. Claro, el segundo movimiento también anda en la mano. Claro. Bueno, pero se despiden bien, creo que han hecho un buen año, si bien creo que siempre está la superación cada año, intentaron que sea clasificar por una final, pero lo bueno lo han hecho. Sí, por suerte, terminó bien allá arriba, como queríamos, pero logramos mejorar los últimos partidos, que eso fue lo importante, mejorar los últimos partidos. Y bueno, creo que hoy todos querían cerrar el último partido ya como equipo de Superliga, intentar dejar la mejor imagen, pero lamentablemente no se pudo, el esfuerzo creo que eso no se negocia. Sí, la mayoría tuvimos mucho esfuerzo, pero no se logró. En la semana estuvimos entrenando con Primera, un poquito ahí, a las órdenes de Berti y también del profe Iván Gabri, ¿cómo se sintió eso? ¿Estuvo lindo? Uy, no es lindo que entrenar con la Primera. Cerca, eso es un acariciar un poquito el sueño. Claro. Bueno, así que felicitarte porque si está también ahí, por algo, a meterle. Dale, gracias. Ahí está, Elias Calderón, defensor central de Belgrano, como siempre, amable para charlar y uno de los que siempre está en este equipo de quinta división.